¡Suscríbete! En la discoteca, que calor, para la muñeca, por favor, en la discoteca, que calor, para la muñeca, por favor. La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección, por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, bailalo por obligación.